Música Bueno pues hoy tenemos una versión distinta del programa empezando porque hoy es martes y no jueves en Asturias de Fútbol aquí en Telasturias y vamos a hablar en nada con Pelayo y Alijostez del Real Sporting, de la actualidad del Sporting luego para la segunda B no tendremos presencia física de nadie pero sí que estaremos hablando por teléfono con el entrenador del Real Avilesio, Uribe y también nos atenderá al teléfono el director de comunicación del Caudal, Toni Hui a continuación veremos los vídeos de los partidos, de los cuatro, resúmenes de los cuatro partidos tanto del líder, el Lealtad de Villaviciosa en su eliminatoria de campeones contra el puertollano del Unión Popular de la Angrea, Monzón, del Ceares que jugó en Águilas y del Pelaviano que fue el único que lo hizo en Asturias con todo ello vamos a entrar ya en materia aquí en Asturias y el fútbol en esta edición de los martes que empezamos esta nueva andadura a partir de hoy Pues la actualidad del Sporting nos la trae Pelayo Alijostez que estuvo viendo el partido del mirandés contra el Sporting de esta jornada y bueno pues no dejo muy buenos recuerdos ¿Qué tal Pelayo? Muy buenas noches Pues que no dejo muy buenas sensaciones en cuanto al resultado pero pudo haber sido bastante distinto porque en ese momento parecía estar más cerca el 0-2 que el 1-1 final Sí, está claro que el mirandés te empata en una acción aislada en los últimos minutos y eso te deja un poco cara de tonto y el sabor pues demasiado amargo quizá de lo que fue el transcurso del partido te conseguiste adelantar en el marcador en una buena acción por banda izquierda de Joeni que centró y que Carmona más listo que nadie pues consiguió remachar a la red y a partir de ahí el Sporting sin tener el control en muchas fases del encuentro sin generar demasiadas ocasiones se defendió sin ningún tipo de problema yo creo que el mirandés no inquietó en ningún momento la portería defendida por Cuellar y el Sporting estaba controlando bien el partido a la espera de una contra que pudiera pues matar ya el partido de forma definitiva hubo ocasiones para ello especialmente un centro de Mendy que Alex Menéndez remató de cabeza afuera en el segundo palo un intento de Estefan Sheppovic desde su propio campo que a punto estuvo de sorprender a Bernardo y la verdad que como tú dices en los últimos minutos estaba más cerca casi el 0-2 que el empate del mirandés una acción a balón parado la enésima acción a balón parado que te cuesta un gol en los últimos minutos esta temporada un córner lanzado por Ríos Iván Malón ganó a todos los defensas entró solo en el segundo palo y remató bien a la red te quedas pues eso con el sabor amargo de sumar solo un punto cuando tenías los tres prácticamente ya en el bolsillo que te hubieran dado un salto de gigante para estar en playoff a final de temporada ahora mismo solamente un punto por encima de los dos que vienen ahí detrás que son Córdoba y Recreativo de Huelva tienes al Sabadell a dos puntos y al Club Deportivo Tenerife donde bueno con el equipo con el que hay que acabar la temporada que está a tres puntos ahora mismo del Sporting se aprieta un poco esa parte alta de la tabla clasificatoria y esta semana viene el Barça B que de momento bueno así a priori puede sonar como que es un equipo amigo pero en esto del fútbol no suele haber amigos No, yo suelo ser optimista en todos casos yo creo que fue una jornada que no fue del todo mala para el Sporting la derrota del Murcia por goleada y también de las palmas ante el Castilla pues te permite también recortar un puntito respecto a ellos y sigues dependiendo de ti mismo que casi es lo más importante tú si sacas tus partidos adelante vas a estar en playoff de forma segura y yo creo que además esta jornada puede ser propicia para el Sporting en caso evidentemente de ganar su partido en el Molinón ante el Barça B hay duelos directos entre muchos de los equipos en Murcia-Zaragoza hay partidos ahí que se van a ver que no van a poder ganar todos y te van a servir en caso de que tú consigas la victoria prácticamente para afianzarte de forma segura en ese playoff de ascenso y por tanto considero este partido vital para que el Sporting de una vez por todas certifique prácticamente el playoff y a partir de ahí intentar encontrar a Kumodo una clasificación de la mejor forma posible que luego va a tener mucha incidencia la posición en la que acabes en el playoff final Sobre todo las sensaciones también del Sporting que yo creo que el efecto Abelardo va a seguir teniendo consecuencias directas en lo que es no solamente en el juego que ya sabemos que tuvo muy pocas sesiones para preparar sino también en ese arrastre de aficionados y apoyo final que le van a necesitar y mucho el Sporting esté arriba en final ahora mismo contra el Basabee en el último partido contra el Club Deportivo Tenerife en casa Sí, obviamente cuando queda tan poco cuando estás en una recta final del campeonato lo que importa son los resultados el juego yo creo que queda en un segundo o tercer plano incluso evidentemente no hay una mejoría no es de la noche al día se ha pasado de Sandoval a Abelardo el Sporting pues sí que es cierto que quizás sea más serio defensivamente le generen menos ocasiones al menos eso hemos visto en los dos últimos encuentros pero evidentemente el Sporting no ha cambiado radicalmente es imposible por tiempo el otro día le costó tener un poquito más de presencia ofensiva había bajas como la de Lekic, como la de Guerrero que también pudieron influir un poco en el planteamiento del Pitu pero lo que es importante, reitero, es ganar ¿cómo? pues eso ahora mismo no importa nada ojalá afirmó ganar ante el Barcelona B 1-0 en el 90 con un penalti injusto yo creo que es lo importante sacar los tres puntos, sacar resultados y el empate del otro día en Anduba hay que hacerlo bueno ganando en casa ante el Barça-Beno y otra forma también tuvo que recomponer como bien dices un poquitín otras tocar los planes del Pito Velarde pues gente que estuvo tocada al descanso que no pudieron salir a la segunda mitad comentaba hoy él en la tertulia en otro medio de comunicación que así fue y eso trastocó también un poquitín los planes que tuvo que ir casi recomponiendo un poco el equipo sobre la marcha Sí, ahí por sí tiene una convocatoria pelín reducida especialmente en la zona de ataque ya que ni Santi Jara ni Isma López habían recuperado de sus respectivas lesiones tenías la sanción de Dejan Lekic y de Miguel Ángel Guerrero entonces ya a partir de ahí ya llegabas un poco pues en masa de justo de efectivos y de opciones en ese flanco del ataque posteriormente como tú dices la lesión de Alex Barrera pues hizo que hubo que modificar piezas y lo que fue la pena fue eso certificar una victoria que parecía cerca tuviste incluso esa ocasión con dos jugadores recién incorporados como Mendy y Alex Menéndez que desgraciadamente pues no culminó en gol y pues de mala suerte o error típico que hay que trabajar más pues llámalo X el equipo encajó un gol a balón parado si es más acierto o más error del rival o del Sporting eso que lo juzguen los técnicos pero bien es cierto que que te quedaste con ese sabor regusto porque se podían haber dado un paso de gigante en un partido que repito en ataque no fue el mejor pero defensivamente vi al Sporting sin sufrir apenas No voy a decir que sea tarde de transistores porque todavía quedan tres jornadas y todavía no hay unificación de horarios para esta siguiente jornada pero sí para las siguientes pero sí que va a ser una tarde de estar pendiente de otros marcadores hablabas antes de los dos partidos yo creo importantísimos aparte del que tiene el Sporting contra el Barça B un equipo colocado en la zona alta de la tabla el Barça B haciendo buen fútbol gustándose como suele ser clásico en un filial cuando le salen las cosas y cuando se engancha la cresta de la ola pero también en Murcia-Zaragoza que no solamente es importante por la trayectoria del Murcia sino porque el siguiente rival va a ser el Zaragoza de ganar tú y ganar el Murcia el Zaragoza se va a quedar prácticamente sin opciones y eso va a ser muy importante para el Sporting que visita como digo la Romareda el próximo partido Sí, está claro que va a ser un domingo de estar muy pendiente tú eres el único que juegas de sábado a las cuatro de la tarde por tanto más importante aún si cabe ganar para meter presión a los rivales el domingo pero si bien es cierto que es un partido en el que hay los dos intereses al Murcia si no consigue ganar lo puedes adelantar en cambio si el Zaragoza es el que pierde pues va a quedar sin opciones y eso también ayudaría al Sporting de cara al próximo partido en la Romareda poder sacar también unos nuevos tres puntos Las Palmas Recreativo que también como bien apuntabas antes Las Palmas Recre tienes a Las Palmas justamente encima tuyo y al Recreativo por detrás pisándote los talones que también tampoco sabes muy bien lo que te puede convenir más aunque de momento ya decimos que el Sporting sigue dependiendo de sí mismo que eso es muy importante Sí, a día de hoy ya lo hemos visto en la última jornada en primera división Osasuna que ganó no dependía de sí mismo y se fue al hoyo yo creo que ese es fundamental y depender de ti mismo sabes que sacando los dos partidos en el Molinón estoy convencido que te vas a meter en playoff y lo que hay que intentar es ganar intentar meterse en la mejor posición posible y estoy convencido que el día D y la hora H va a ser el sábado a las 4 en el Molinón para certificar prácticamente ese playoff Ahí estarás para verlo Ahí estaré para verlo y espero que sin sufrir mucho Bueno pues nada estamos con la tertulia de segunda B no sin antes agradecer a Pelayo del Hostess el que viniera a contarnos la actualidad rojiblanca del Real Sporting Muchísimas gracias Pelayo Gracias a ti Paco Te veo en la tertulia de tercera división o más bien en la charla de tercera división con los vídeos Volvemos en nada con la charla con Josh Uribe y con Tony Huy acerca de los equipos de segunda B que se mantienen en competición actualmente hasta ahora mismo Bueno pues ya estamos en el bloque de segunda división B con los equipos en competición de momento nos quedan dos uno por arriba el playoff de ascenso que está ahora mismo representado por el Real Avilés y que se trajo un muy buen resultado de Cartagena y vamos a hablar ahora mismo con Josh Uribe al que ya tenemos al teléfono el preparador del Real Avilés el entrenador del cuadro avilesino ¿Qué tal Josh? Muy buenas noches Hola, buenas noches Bueno supongo que muy contento con el resultado con el 1-3 no hay nada hecho no hay nada decidido pero la eliminatoria está muy bien encarrilada Sí, como tú dices pues bueno satisfechos no, súper satisfechos pero queda la segunda parte del acto y bueno es un excelente equipo un equipo muy importante uno de los favoritos para el ascenso y evidentemente que no van a venir a entregarnos el partido ni la eliminatoria nos van a intentar apretar por todos los medios e intentar meterse en la eliminatoria y bueno pues la verdad que esa ventaja que tenemos nos tiene que ayudar a poder competir el partido al máximo nivel y bueno si estamos como hemos estado a lo largo de de estos últimos meses y que nos tuvimos en Cartagena evidentemente que tenemos muchas posibilidades de que os vi caben El partido de Cartagena bueno pues es un señor partido por parte del del cuadro real avilesino en uno de como dices en un gran estadio en Cartagonova contra uno de los de los grandes favoritos y yo creo que que competisteis a un a un grandísimo nivel que 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 teniendo en cuenta también la distancia kilométrica que que tuvisteis que que salvar también es un hándicap muy grande ¿no? Sí, bueno un viaje tuvimos que hacerlo en dos noches y hay mucha distancia kilométrica el calor también lógicamente acusamos el el hecho de tener que trabajar ahí a una temperatura que ya no estamos en Asturias acostumbrados pero bueno este es un equipo que tiene un alma tremenda un corazón tremendo y y todos los problemas que le metas los va sacando día a día y cada vez mejor ¿no? Entonces pues bueno la verdad que fue un auténtico placer verlos competir como compitieron al nivel que lo hicieron y ante la adversaria tan importante que lo hicieron lo que no sé no sé si fue un logro de Dios Uribe lo que no me cabe de ninguna duda es que es un logro de toda la de toda la ciudadanía avilesina es que el equipo estuvo enchufadísimo hasta el hasta el final de esta temporada y ahora mismo la ilusión es máxima para afrontar ese playoff y yo creo que que os dio un plus esa ilusión que que tienen todos y absolutamente toda la plantilla del de la Viles empezando por el por el entrenador por ti mismo y acabando por el rutillero bueno pues sí es un equipo que lógicamente hace no mucho tiempo estaba en tercera división pues pues y no en posiciones altas precisamente y bueno pues desde ahora aquí mismo peleando por un ascenso a la viga de fútbol profesional compitiendo a este nivel habiendo hecho la viga que hemos hecho dejando fuera equipos tan importantes como los que hemos dejado pues pues todo ha levantado una ilusión tras la ciudad que nosotros pues bueno lo que hacemos es competir domingo a domingo e intentar que las cosas vayan cada vez cada vez mejor y bueno también tenemos una ilusión tremenda en poder conseguirlo ¿no? Yosu ahora mismo el partido de casa con un 1 a 3 ¿cómo se debe de plantear? porque lógicamente la ventaja es buena pero salir a a meterse atrás sería un error contra un equipo como el Cartagena ¿no? Totalmente de acuerdo ¿no? yo creo que la manera de afrontarlo es salir como si tuviésemos que remontar una eliminatoria ¿no? salir a por ellos salir fuertes salir enchufadísimos y bueno es el perfil del equipo tampoco el equipo yo creo que sabe jugar de otra manera entonces es lo que hemos trabajado algo de la semana intentar afrontar el partido como si realmente tuviésemos que superar una eliminatoria o viniersemos con los resultados adversos creo que es la mejor manera de competir y de sacar el partido adelante ¿crees que es mejor ahora mismo en esta semana que tenemos por delante esta semana de entrenamientos esta semana de ilusión que los jugadores se empapen del ambiente de fútbol que pueda haber en Avilés o crees que es mejor abstraer a los jugadores de ese ambiente porque puede propiciar que caer en cierta euforia bueno es difícil saben que que va a haber buena expectación que la gente está muy ilusionada es difícil hasta hacerse todo eso tenemos que hacer nuestro trabajo lo que hemos hecho a lo largo del año seguir disfrutando es un equipo que te hace disfrutar con su manera de trabajar con su manera de entrenar con su manera de competir y bueno pues intentaremos seguir de esa manera con muchísima humildad con muchísimo trabajo y con muchísima ilusión para seguir ofreciendo lo que estamos ofreciendo en eso no cabe ninguna duda ¿se pone alguna meta Josh Uribe o este Real Avilés? porque ahora mismo bueno pues parece como digo encarrilada esta primera eliminatoria aunque da ese partido del domingo pero bueno después faltarían otras dos eliminatorias y por lo tanto bueno pues la lucha es dura pero yo creo que estáis en muy buen momento bueno nosotros fuimos planteando los objetivos a muy corto plazo y seguimos en eso nuestro objetivo es eliminar a Cartagena es lo que hemos pactado y una vez que lo eliminemos pues afrontar la segunda eliminatoria si podemos hacerlo así no pensamos más allá sabemos que nosotros estamos bien que es difícil ganarnos que estamos muy fuertes que tenemos una piña en el vestuario que va a muerte con lo que estamos haciendo y es lo único que planteamos no buscamos más el domingo si Dios quiera la noche estamos clasificados pues pensar quién nos va a tocar el lunes y nada más no pensamos en más si al final nos eliminan pues bueno pues será porque son mejores equipos que nosotros pero nunca porque porque el equipo bueno pues esté cómodo o piense que es más de lo que es porque es un equipo es una piña auténtica es un equipo muy difícil de ganar ahora mismo ahora mismo ya conoces bueno pues conoces al Cartagena no es como cuando vas allí a jugar el primer partido ahora ya tienes referencias tienes a los jugadores ¿qué Cartagena te esperas en el suelo de Puerta el domingo? No, espero un equipazo un equipo que ha apostado muchísimo por ascender este año un equipo que ha estado en la última década prácticamente en segunda división y que lógicamente tiene detrás de sí una ciudad muy exigente detrás de ellos y que va a venir con el orgullo muy herido y apostando 90 minutos a muerte para no quedar eliminados con eso ya contamos y bueno pues es lo que hay es un muy buen equipo con muy buenos jugadores por tanto nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y trabajar al máximo para pasar la eliminatoria Pues a ver si hay suerte a ver si tenéis esa pizca de suerte necesaria en todas las eliminatorias a 180 minutos ahora con 90 por delante y esperemos que el lunes que viene estemos pues hablando de un Real Avilés en el bombo de esta segunda eliminatoria muchísimas gracias Josu por atender la llamada de Tel Asturias Gracias a vosotros Bueno pues con Josu con Josu despedimos esta comunicación esta charla sobre el Real Avilés ya digo que con ese 1-3 en el marcador que parece la eliminatoria pues muy bien encarrilada es de hecho uno de los equipos que mayor ventaja tiene en su en su eliminatoria de todos los asturianos seguro que es el que mejor ventaja tiene en su eliminatoria y ahora pues tenemos que pasar a la otra a la otra cara la del caudal un caudal que recibía en casa al Atlético de Madrid B y que cayó cayó por cero goles a uno vamos a establecer comunicación ahora mismo con Tony Hui y al que el que ya nos está escuchando y al que damos las gracias por atender la llamada desde las turias y muy buenas noches Tony ¿qué tal? ¿cómo estamos? Tony Sí, buenas tardes Buenas noches bueno pues queríamos comentarte un poquitín que nos comentaras un poquitín como viste el partido del caudal el pasado domingo un partido que parecía bastante igualado incluso algunos hablan en sus crónicas de que ha abocado al 0-0 y que un error del portero pues acabó teniendo bueno pues un poquitín dando un poquitín al traste con el trabajo del equipo durante todo el partido y ahora se os pone la eliminatoria un poquitín más cuesta arriba Bueno yo bajo bajo mi criterio yo creo que no el resultado no era justo tampoco un 0-0 el caudal tuvimos tres o cuatro ocasiones claras durante la primera parte en la segunda yo creo que el portero de ellos tuvo tres o cuatro actuaciones muy buenas con unas salidas de puños yo creo que bueno a lo largo del partido seis o siete ocasiones claras de gol el problema es que claro si si tienes ocasiones y no eres capaz de matar el encuentro pues te pasa esto que ellos con un tiro más más el gol porque no llegó ni siquiera a ser una ocasión antes del gol tuvieron un tiro que si despejó de puños nuestro portero Bielsa y luego fue la desafortunada jugada de un chute a media altura suave sin mayor peligro que bueno pues que un error bueno pues un desagradable y desafortunado error que hace que el balón ante ante el silencio de los dos mil espectadores que habían ido a animarnos pues pues bueno pues pues se nos pusiera la eliminatoria en contra pero bueno hay que ser positivos el Atlético de Madrid no tiene no nos creó ninguna ningún peligro y nosotros si creamos ocasiones o sea que podemos ir allí como dice nuestro míster Miguel Ángel Álvarez Tomer el el encuentro no no hubo factor cancha a favor nuestro pues por lo tanto no lo vamos a tener en contra allí en Madrid además estarán esperemos vamos esperemos allá a ellos pero pero seguro que estarán posiblemente de celebración y al menos de resaca entonces no va a haber presión ambiental no el partido está como como decía también Tomer en la rueda de prensa está en el en el descanso hubo 90 minutos y ahora hay que jugar otros 90 nosotros tuvimos ocasiones y simplemente por ganar ganando por la mínima nos vale o sea que si queremos mantenernos en tercera pues en segunda vez pues tendremos que que ganar el partido no es nada fuera de lo de lo de lo común y tampoco y tampoco sabéis hacer otra cosa que no sea salir a por el partido no tampoco es a lo que estáis habituados últimamente a tener que salir llevamos llevamos un montón de finales seguidas cada partido de los últimos parecía que era una final cuando jugamos en en Avilés que ese empate en el último minuto de Samuel de falta directa pues si no llega a ser por ese empate en extremis estamos matemáticamente en tercera y en Oviedo pasó lo mismo si no llegamos a empatar en Oviedo o sea una derrota en el Tartire hubiera supuesto el descenso matemático y el último partido teníamos que ganar y encima que la carambola hiciera que la sociedad deportiva de la Oroñez perdiera a Norense y se dio por lo tanto llevamos jugando finales llevamos jugando bajo presión los últimos los últimos bueno pues yo diría que desde que llegó tomé ya desde los últimos 10-12 partidos entonces bueno estamos acostumbrados tenemos jugadores veteranos no tenemos suerte de cara a portería pero hemos mejorado bastante en defensa con respecto a la primera vuelta o sea que bueno es factible y además bueno visto lo visto por el lugar que ocupa en la tabla hay igual que nosotros y por lo visto en este último partido al Atlético de Madrid no hay que tenerle miedo respeto como a todos los rivales pero pero ningún miedo o sea que bueno es muy factible a ello van los jugadores y y y toda la afición es 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 vamos está con el equipo además a través de las redes sociales así nos lo hacen nos lo hacen llegar a priori puede crearse un muy buen ambiente también el Cerro del Espino el próximo domingo que tenéis que disputar el partido y por lo tanto bueno pues ahí el el buen el buen ambiente que va a haber a favor del del caudal va a ser casi seguro a favor del del caudal porque el Atlético de Madrid tampoco creo que que movilice demasiada demasiada gente el filial los filiales los suelen movilizar a gente y en este caso lo dicho los mayores ya ya independientemente de resaca porque porque ganen o no ganen la 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 Champions los los dieciséis quince dieciocho veinte mil o veinticinco mil seguidores más acérrimos del Atlético de Madrid que pueden ser los que vayan a ver un filial obviamente si vayan a ver el filial tienen que ser los seguidores más 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 cerrados más más ultras vamos más ultras más más cercanos al club pues esos estarán todos en en Lisboa o de vuelta por lo tanto no no va a haber y por otra parte nosotros si tenemos confirmación de que al menos un par de autocares de 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 las dos peñas van a van a acudir más luego sabemos que va a haber muchos que van por su cuenta en vehículos particulares y luego bueno pues un montón de ellos que que están en 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 Madrid gente caudalistas que están trabajando en Madrid y y que bueno que tienen la oportunidad de animar a su equipo eh cerca sin necesidad de desplazarse exactamente eh eh Tony eh durante durante la semana pasada veníamos hablando de que el caudal eh iba en la liga de menos a más al contrario que que su rival el Atlético Madrid que iba un poquitín en línea descendente eh llegó el partido del domingo se dirán las circunstancias que se dieron al final eh se pierde 0-1 y ahora mismo lo que lo que lo que Tomé eh tiene que que hacer mayormente es intentar que esa dinámica no se acabe ¿no? que no se haya que este partido no haya supuesto un fin de una dinámica sino más bien un traspíes un accidente un una laguna puntual y eso ya y eso ya empezó ya empezó a hacerlo nada más acabar el encuentro eh lo hizo con los jugadores en el vestuario lo hizo para la afición en en la rueda de prensa y para para la directiva que es lógicamente somos la otra parte que bueno que que siente el club y que está nerviosa lógicamente eh para 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 que no haya un cambio de ciclo lo que hace es precisamente eso es decir que que el partido no acabó que la eliminatoria es un encuentro que en vez de 90 minutos tiene 180 y que ahora mismo estamos en el descanso en vez de los 15 minutos habituales pues hay la semana y que hay que preparar pero bueno que simplemente es como si en el descanso vas perdiendo 0-1 y tienes que salir a a meter los goles y hay que salir simplemente a ganar el partido como se haría en cualquier partido de liga ir a a por los tres puntos pues en este caso ir a a ganar un 1-2 nos vale perfectamente para para mantenernos un año más en en segunda vez pues esperemos Toni que la suerte que os faltó el domingo pasado en casa en el hermano Santuña la podáis disfrutar la podéis tener a favor en el cerro del espino en Madrid y que os traigáis un resultado pues por ejemplo como el que acabas de comentar un 1-2 que os daría el bueno pues la permanencia en esta segunda división que al final que al final es lo que todos queremos y lo que yo creo que el caudal se está mereciendo muchísimas gracias Toni y muchísima suerte muchas gracias a vosotros por vuestros ánimos y bueno esperemos la próxima vez que hablemos pues hablar como todavía un equipo de segunda vez pues esperemos esperemos muchísimas gracias bueno pues con Toni Huí y con esta comunicación del caudal de Mieres esperemos que como digo el caudal logre ese resultado positivo que le valga para permanecer una temporada más en esta segunda división B que también a ellos están les estarán apoyando y animando desde la lejanía equipos de tercera división de regional preferente pues todos los que puede arrastrar el caudal en caso de que descienda y no haya ningún ascenso vamos a hablar precisamente ahora mismo en breve de los ascensos los ascensos de los cuatro equipos asturianos de tercera división clasificados y para ello vamos a contar con Pelario y Lijostes volvemos ya a continuación con el bloque de la tercera división que ahora mismo pues está inversa como digo en la fase de ascenso a segunda B a continuación aquí entre los asturios con Pelario y Lijostes Espacio patrocinado por Medivitalis bueno pues ya estamos aquí con Pelario y Lijostes en este bloque patrocinado por Medivitalis nuestro patrocinador de esta categoría con los equipos que quedan en competición que son los que están intentando el asalto a la segunda división B y vamos a analizar como digo este bloque en nada con todas las imágenes de los cuatro partidos tenemos imágenes del Lealtad que perdió en Puerto Llano imágenes del Langreo que consiguió una importante victoria en tierras orcenses el Ceares que empató en Murcia también un muy buen resultado y del único que jugaba en casa que era el proviano como digo en nada estamos con Pelario y Lijostes con nuestro patrocinador Medivitalis en este bloque de la tercera división Bueno pues volvemos a saludar a Pelario y Lijostes muy buenas noches Pelario Buenas noches Paco Bueno pues contigo vamos a ir analizando partido a partido todos estos vídeos que tenemos empezando por el Lealtad por el campeón de la tercera división asturiana que se enfrentaba con el campeón de la tercera división manchega y que como decíamos teníamos bueno pues referencias de que tenían una afición importante que tenían un campo pues yo creo que de otra categoría y jugadores importantes también de otra categoría y al parecer y por las imágenes que vimos parece que fue el que llevó la batuta le tocó al portuñero llevar la batuta el Lealtad se defendió bien y trajo bueno pues un resultado que yo creo que puede ser incluso esperanzador para lo que podía haber sido Sí como bien dices Paco las imágenes muestran un puerto llano que generó pues en muchas ocasiones que solo se encontró pues el gol en los minutos finales y como bien dices era un rival pues temible si nos aferramos o si miramos a los números que había cosechado en la temporada regular hablo de memoria creo que en casa fueron 18 victorias y un empate con 57 58 goles a favor y 7-8 en contra solamente como local eso habla del nivel que tiene el puerto llano el Lealtad pues intentó que la eliminatoria llegara viva a Villaviciosa y eso lo ha conseguido ahora queda que en el escaleyes pues durante 90 minutos consigan revertir ese marcador y también con la ventaja que puede suponer entre comillas saber que juegas con red que aunque pierdas pues vas a seguir en ese sueño por intentar acceder a la segunda división B un camino más largo pero que también conduce al éxito y viendo un poco lo de puerto llano lo que comentabas el nivel que tiene pues yo creo que hay un hecho que demuestra bien a las claras el objetivo el puerto llano de esta temporada han fichado un delantero para el playoff de ascenso nada más un futbolista 2.500 euros por partido un futbolista que viene de segunda división B con la bala de Dompedi Calinesi que anotó 9 goles eso habla del nivel que tiene el puerto llano en todos los estamentos pues sí la verdad que va a ser un partido difícil y complicado el que tengan en el escaleyes de Villaviciosa pero bueno hay que intentarlo y como tú dices si cabe un poco más fácil el intentarlo con todas tus fuerzas cuando sabes que de caer lo hiciste con muchísima competitividad y que vas a caer a una segunda eliminatoria sí no tiene nada que ver yo creo un partido de ida con el partido de vuelta se juega en Villaviciosa habrá buen ambiente en las gradas van a arropar seguro al conjunto de Hernán y de Rozada y yo creo que Lealtad pues ha conseguido que llegara la eliminatoria de ida lástima de no anotar un gol fuera de casa que eso te da pues un valor doble en casos de empate pero yo estoy convencido que Lealtad tiene capacidad para anotar goles para tener un buen poder ofensivo a ver si se recupera Lombán Roby perdón Sergio Villanueva Pablo Espinas es decir jugadores importantes aunque en este Roby siguen manteniendo jugadores de mucho nivel y en defensa nos comentaba el mismo Rozada cuando estuvo aquí que era un equipo que en casa prácticamente no había encajado goles durante toda la temporada y eso es importante Portailla cero y arriba pues intentar generar las ocasiones que en esta ocasión en el partido de ida lo hizo el puertollano sin mucho acierto afortunadamente esperemos que el acierto sí que lo tenga lealtad este domingo que por lo menos puedan llegar a sorprender al equipo de Castilla-La Mancha en esta ocasión al campo de Villaviciosa que también se adapte un poquitín más a lo que tú conoces a lo que tú tienes controlado y a lo que tú necesitas para revertir el resultado de la ida vamos sin más dilación a ver ya el encuentro entre el puertollano y el Lealtad que como saben acabó con un solitario gol del equipo de La Mancha bueno partido entre los dos campeones entre el puertollano y el club deportivo de Lealtad de Villaviciosa como vemos en el campo del Cerrú con buena presencia de seguidores del puertollano en esta tarde soleada de domingo un puertollano que estaba completamente diseñado o está completamente diseñado para competir en la segunda división B con jugadores de superior categoría ahí teníamos la primera llegada llegada de Valdivieso por la banda derecha por su banda natural metiéndose hacia adentro y ese disparo que se va lejos de la portería que defiende Javi Porrón aquí en el saque de banda sería una de las pocas ocasiones que tendría lealtad con ese balón que se va por encima de la portería del equipo de Ciudad Real nuevamente el centro que va a caerle a Valdivieso a banda derecha que hizo auténticos estragos por esta banda se intenta meter ahí el centro del lateral y al final acaba sacando la defensa de lealtad de Villaviciosa por mediación de su central ahí está nuevamente el puertollano en esta ocasión a la contra una contra muy bien llevada desde el saque desde el saque del portero y al final Valdivieso que no llega como ven ahí despejando Gorja pase interior ahora hacia el corazón del área y su disparo lo rechaza nuevamente la defensa Maliaya concretamente acaba pegando en Pablo Espina nuevamente Valdivieso desde la derecha metiéndose hacia adentro que bien se va por ahí de Santi y su balón que al final no encuentra tampoco rematador buena defensa de lealtad de Villaviciosa intentándolo intentando defenderse bien juntitos ahí pedían penalti los del puerto del puerto llano pero al final se ve claramente como apenas le toca siente el contacto y se cae comenzaba ya la segunda parte con el 0-0 en el marcador y va a sacar lealtad de Villaviciosa ese balón desde el círculo central sacaban en la segunda parte nuevas llegadas del puerto llano un equipo muy vertical que lo intentó de todas las maneras posibles y aquí en esta ocasión que iba a llegar la jugada del gol ese balón por la banda izquierda el centro lo medido y ahí está Rubén Moreno marcando el 1-0 1-0 y alegría en la grada resultado definitivo 1-0 después de lealtad por orden clasificatorio nos toca ver ahora mismo el resumen del partido de la Unión Popular de Langreo un partido muy serio que hizo el cuadro de Pablo Lagos en tierras ostenses que tampoco estaba nada cerca unos 70-80 seguidores langreanos se desplazaron hasta la localidad de Monzón que estaba a 18 kilómetros de Barbastro de infasto recuerdo para el Unión Popular de Langreo yo creo que un gol del de siempre el que vuelve a marcar otra vez que fue Carly que volvió a hacerlo también después de haber logrado el primer gol en fases de ascenso que lo hizo el año pasado en Mutilo y este año pues logró el gol de la victoria una victoria importante para el equipo de Pablo Lagos muy importante porque como tú bien dices se sacaba una mala racha en promoción jugando a domicilio y además te sirve porque vas a venir a jugártela aquí con un resultado súper favorable creo que ganar fuera de casa anotar ese gol pues te da un valor doble y te da un valor que Langreo pues yo creo que tiene capacidad más que de sobra pues para defender con solvencia un resultado tan positivo un equipo como dices Atlético Monzón que había terminado quinto en su competición pero al quedar el filial del Huesca por encima fue al final el que disputó el playoff y la verdad que por lo que he podido leer por lo que me han podido comentar y lo que he podido ver pues el Langreo yo creo que fue un equipo que demostró que tiene una mayor experiencia en estas citas que aguardó su oportunidad fue más listo ese lanzamiento fuera del área el portero que no despeja del todo bien y Carly pues el más listo con la experiencia que tiene Carly pues ese gol que vale su peso en oro y que deja al Angreo pues con la eliminatoria muy encarrilada para seguir soliendo también con ese ascenso segunda vez 11 años y 17 días después el Langreo vuelve a traerse una victoria en fase de ascenso la última había sido en Alcalá y creo que era de aquella la modalidad de Liguilla todavía no existía la modalidad de fase de ascenso por lo tanto yo creo que bueno es un motivo suficiente para venir a avanzar al convencidos y que presente un buen aspecto el feudo langreano si yo creo que además el final de temporada del Langreo ha sido muy bueno yo creo que había pues esas dudas antes de ese partido entre el Cudillero yo creo que esa victoria pues sirvió a todo el mundo pues para convencerse del nivel que tiene el Langreo que es mucho y yo creo que esta victoria pues también les ha servido para quitarse un peso de encima y esperemos ahora que rompan a jugar y que consigan pues seguir avanzando eliminatorias y que por qué no el Langreo el año que viene esté en segunda división B Logró el Unión Popular del Langreo romper la barrera de la tercera victoria consecutiva logrando la cuarta temporada y ahora se le unió esta quinta victoria en un sitio muy importante como puede ser pues esa fase de ascenso ante el Monzón y esperemos que les llene de confianza para lo que decía Pelayo para enfocar esta recta final de la fase de ascenso que bueno pues de momento solamente acaba de empezar vamos a ver ya el partido entre el Atlético Monzón y el Unión Popular del Langreo que como sabéis acabó con 0-1 en el Isidro Calderón de Huesca partido del Unión Popular del Langreo segundo clasificado en tierras aragonesas vemos ahí a los desplazados a los aficionados del Unión Popular del Langreo que decidieron acudir a tierras aragonesas como digo para presenciar este partido salían ahí los dos equipos estilo Champions el Monzón con una camiseta especial para este evento y el Langreo pues con su segunda indumentaria en cuanto a pantalón se refiere comenzaba el partido primeros instantes el árbitro catalán árbitro de Barcelona que daba inicio al partido primeros instantes con dominio langreano en cuanto el Langreo decidió bajar la pelota tuvo bastante más control gol del partido vemos ahí la primera acción la que Nacho Calvillo echa el balón alto aquí Nacho Méndez que bota esta falta y el remate no puede precisar ahí pero Nacho Calvillo vuelve a coger la pelota y su disparo se va lamiendo el palo de la portería del Monzón defendía Palau aquí vemos un penalti claro sobre Chus en el minuto 9 de partido se echaba las manos a la cabeza al delantero langreano el árbitro que no pitaba nada con él aquí en el minuto 16 una buena intervención de Guillermo que va a tener que sacar la mano ante este saque de esquina que peina ahí tiene que sacar como digo primero Guillermo y luego Manu Blanco al final acaba despejando la pelota Chus falta lateral un balón ahí que acaba rematándolo en el segundo palo el jugador del Monzón Puyol en esta otra ocasión la pelota que Chus no precisa podría haber supuesto el gol del Langreo y aquí una buena acción en la que deshace el foro del juego Pablo Acebal balón que llega al jugador del Monzón que no puede precisar el golpeo cuando estaba en buena situación pedía calma ahí el colegiado de la contienda el barcelonés como digo Juan Manuel Martín Varas sacaba la unión popular del Langreo el córner el remate de Nuño que no puede precisar acaba llegando la pelota ahí a Otero que de primera se intentaba empalar esa pelota que se le va alta ahí está Otero capitán de la unión popular del Langreo nuevamente el Langreo en esta ocasión balón que llega para Cristian mete el balón interior ahí peina y no puede llegar Chus portero que no puede evitar el saque de esquina aplaudía Pablo Lago a los suyos en el saque de esquina tiene que emplear a fondo ahí para lado para sacar la pelota que prácticamente se colaba directa desde el saque de esquina obra de Nacho Méndez poco después en esta ocasión era el Monzón el que lo intentaba desde muy lejos muy flojo para Guillermo aquí está Nacho Calvillo que combina en la unión popular del Langreo acaban cometiendo faltas sobre Nacho Méndez que va a ser cartulina para el central en este caso era Josán el balón de Nacho Calvillo y Palau que tiene sin mayores problemas 163 de partido ya vemos ahí la lesión de Nuño que no podía seguir en esta ocasión estaba vemos la contra del Monzón como pilla el Langreo ahí desprevenido Manu que no estuvo atento para defender y la pelota y la pelota que acaba llegando ahí Chris para defender ese ataque del número 9 de mesa vemos el cambio ahí Chus por Carly que iba a ser determinante en esta ocasión en esta ocasión nuevamente llegada del Monzón a balón parado con ese centro de torres desde la parte izquierda y aquí está el Langreo que va a marcar el gol vemos en esta jugada Pablo Díaz Nacho Calvillo Nacho Calvillo ahí combinando con Mendy Mendy abriendo a la otra banda balón de Pablo hace bal como lo mete Chris y llega al área nuevamente Calvillo dejada para Manu Blanco el disparo de Manu Blanco y el gol de Carly que hacía Bueno pues siguiendo el orden clasificatorio como hicimos hasta el momento vamos a ir con el tercer clasificado que no es otro que el Ceares que disputaba su eliminatoria lejos de tierras asturianas contra otro tercer clasificado como el Águilas en un campo que estaba bueno pues la verdad que en condiciones pues yo diría que dificultosas con excesivamente seco y muy duro a lo que parecía en las imágenes Sí, eso se traslada en las imágenes zonas en las que incluso faltaba el césped que estaba pues muy muy seco y eso es un condicionante también para un equipo como el Ceares que está más acostumbrado al barro del norte que el calor típico de Murcia pero al final el resultado es muy positivo para el conjunto gijones Uno a uno con ese gol de Pablo Martínez al final no se sabe si quiso centrar o tirar el caso es que entró los seguidores cearistas que se dieron cita en tierras murcianas a más de mil kilómetros de aquí lo que quiere decir que no nos queremos ni imaginar cómo va a estar la cruz el domingo si la cruz va a ser espectacular tienen una media de espectadores de cuatrocientos quinientos más o menos durante toda la temporada pues aquí yo no me lo quiero ni imaginar yo creo que se va a superar el millar de aficionados en el vetusto campo de la cruz y vamos a ver que ambiente se respira que va a ser seguro espectacular y que va a llevar en volandas al equipo de Nacho Cabo como bien dices un partido en que habían controlado bien en la primera parte sin excesivas ocasiones en la segunda tuvieron un susto con un lanzamiento de Del Aguilas a Larguero y finalmente pues llegó el tanto una falta lateral colgada al área no consiguieron despejar con demasiada solvencia la defensa del Ceares y ahí estuvo más listo el futbolista de Del Aguilas para de cabeza entró con todo y consiguió pues ese 1-0 que no era mal resultado pero bueno el Ceares yo creo que a raíz de ese gol encajado dio un paso más hacia adelante en busca de un gol que vale su peso en oro y al final lo consiguió Pablo Martínez como tú dices no sabemos si quiso centrar si quiso rematar es que como se suele decir la rula no preguntan apuntan el gol subió vale su peso en oro y el Ceares se la ha puesto franca en la eliminatoria para intentar clasificarse y seguir soñando seguir escribiendo broches de oro páginas de oro en su historia pues en la cruz donde como te decía anteriormente va a ser un día para no perdérselo porque seguro que se va a vivir un ambiente espectacular comentaba ayer con Nacho Cabo y me decía que lleva esta semana intentando hacer un poquitín la danza de la lluvia parece que que los dioses le escucharon y que puede ser una semana generosa en lluvias y eso le puede venir bien también al Ceares ellos no van a estar acostumbrados a ese terreno seguro además yo creo que van a tener suerte según dicen las previsiones y sabemos que luego pueden cambiar quedan malo hasta el domingo el domingo parece que mejora y eso también va a ayudar a que la gente pues acuda al campo de la cruz que va a estar suficientemente mojado con la lluvia quedándote toda la semana así que también por ese lado la lluvia pues va a reciar pues no va a llover el domingo y eso va a permitir que la gente también pueda acudir al campo de la cruz bueno pues vamos ya sin más dilación a ver ese partido en tierras murcianas entre el Águilas y el Ceares que como sabéis acabó con empate a uno partido de playoff de ascenso en tierras murcianas entre el Águilas y el Unión Cluciares ahí vemos al Águilas saliendo al terreno del juego y ya los primeros compases donde se reclamó un penalti por parte del Águilas aunque parece claro que Pablo Diez no llegó ni siquiera a tocar al jugador local vamos a ver ahí el centro como acaba rechazando la defensa del Ceares el balón que acaba llegando nuevamente a la defensa rechaza hacia el portero y el portero sale y ahí vemos algunos jugadores locales que reclaman penalti en esta otra ocasión en esta falta vemos como tiene que salir Pablo Diez con los puños para despejar el peligro aquí vemos en un córner sacado por el cuadro cearista por los de Nacho Cabo que acaba despejando la defensa local ya en la segunda parte una falta peligrosa desde cerquita del córner y el remate de cabeza que se va desviado de Ginés Meca balón que tiene que atajar ahí Pablo Diez también ante la presencia del delantero Murciano en esta otra ocasión que el centro chut desde la izquierda pues lo bloquea bien Pablo Diez otra más para el Águilas su balón se va al palo aquí un córner para el Ceares Pelayo Torre la mete hacia adentro intenta el quiebro nuevamente Pelayo Torre el disparo se envenena y a punto estuvo de llegar ahí Jimmy a ese balón en esta otra ocasión un balón sale muy bien a tapar ahí Pablo Diez acaba desperdiciando la oportunidad y aquí va a llegar el gol del Águilas obra de Emilio mete el balón arriba el remate y como arrolla a todos entrando de atrás ahí Emilio para marcar el 1-0 que ponía la victoria momentánea en el casillero del conjunto murciano córner para el Ceares lo vuelve ahí a Pablo Martínez su centro lo remata abajo picadito pero se va pues tal y como estaba el terreno del juego de duro pues arriba y aquí va a llegar el gol del empate cearista vamos a ver ahí como el balón acaba llegando a Pablo Martínez que está en posición correcta por mucho que protesten y como la pone ahí parece que quería centrar habrá que preguntarle si quería tirar el caso es que el empate que sube el marcador y que coloca al Ceares en muy buena disposición para afrontar el partido de vuelta en el campo de la cruz que va a ser toda una fiesta ya lo vemos ahí en tierras murcianas la fiesta que vivieron los aficionados cearistas como intentan poner orden algunos para que no salten al tren del juego y se acaba el partido se acaba el partido bueno ya vamos con el cuarto clasificado con el praviano un praviano que tenía el partido en casa primero en Santa Catalina ante el Socoellamos eran noveles en estas lides los pupilos de Xiel que bueno pues hacía muchísimos años que no se veía una fase de ascenso en Santa Catalina y la enfocaron con la mayor de las ilusiones pero el resultado no se acompañó si fue un fin de semana que los dos equipos que jugaron en casa tanto caudal como praviano pues cosecharon derrotas en cambio a domicilio pues fue una jornada más provechosa para los intereses del fútbol asturiano un rival el Socoellamos que a domicilio es uno de los mejores equipos del grupo de Castilla-La Mancha en cambio por lo que leía como local le cuesta más es el quinto creo mejor equipo como local no ha estado entre los cuatro primeros y se esperaba un partido donde primaba el juego directo los dos equipos pues se les gusta ese tipo de fútbol donde el que se adelantara en el marcador pues iba a tener mucho hecho y donde las acciones a balón parado iban a tener una importancia capital así fue y el Socoellamos fue el más listo el que mejor eficacia tuvo en esas acciones un saque de banda que parecía pues inocente del todo pues al final remate de cabeza de Pablo Buendía pues significó batir a Raúl y conseguir esa victoria a Socoellamos a partir de ahí se defendió con orden el Pravi no tuvo la pelota pero le costó le costó generar ocasiones ante un equipo que se replega bien que defiende pues bien juntito como es el Socoellamos y bueno le tocará al Pravi no intentar remontar ese resultado escuchamos así al término del partido que ni mucho menos era imposible conseguir el resultado que les clasifique es ganar sin ir más lejos solo tienen que ganar allí así que esperemos que tengan más acierto de cara a gol y puedan conseguir ese resultado positivo que les clasifique para la segunda ronda de otras maneras el handicap del Pravi no es un poquitín ese a lo largo de la temporada el que si se pone por delante es un equipo muy peligroso muy temible y que sabe manejar los partidos en cambio si se le ponían por delante era muy difícil que el Pravi no pudiera dar la vuelta y esto es una admiratoria a 180 minutos en la que ahora mismo al Pravi no le toca dar la vuelta aunque Socoellamos tampoco va a querer la pelota se siente a gusto así si por lo que he podido leer yo creo que el Socoellamos es un poco la horma del zapato de Siel dos equipos similares planteamientos parecidos y evidentemente el conjunto castellano-manchego tiene una ventaja importante que es un 0-1 conseguido a domicilio y va a replegarse el Pravi no va a ser el que tenga que dar un paso adelante que tenga que exponer más en el terreno de juego de la Socoellamos e intentar el gol no le vale el aguantar con el 0-0 bien es cierto que si consigues un gol rápido el partido cambiaría exponencialmente y esperemos con la idea esa de que en los primeros 15 o 20 minutos el Pravi no consiga ese gol que le dé la tranquilidad para el resto del encuentro pues esperemos que el conjunto de Siel sea capaz al igual que los otros tres equipos asturianos en Liza que Lealtad pueda remontar ese 1-0 que es factible en el campo de los Caleyes que el Langreo pueda aguantar ese resultado o incluso aumentar esa renta que se trae de tierras ostenses toda la suerte del mundo también para el Ceares para pasar esta ronda que como un empate a cero ahora mismo lo tiene hecho y como no también para el Pravi no que pudiera pues tener esa pizca de suerte que tuvo el Socuellamos en este partido pues sí ojalá que el próximo martes pues podamos estar hablando de que uno ya está de vacaciones porque ha ascendido a segunda división B como sería el Taz y los otros tres pues analizando los rivales que les tocarían el lunes en el sorteo de las rozas y que el sueño pues de estos otros equipos pues también continúe en poste de intentar llegar lo más lejos posible en la lucha por la segunda división B bueno pues sin más sin más dilación vamos a ver ya ese partido entre ese resumen del partido entre el pelariano y el Socuellamos que acabó con victoria Manchega por cero goles a uno el gol de Buendía y también sin más dilación pues también despedirnos hasta la semana que viene estaremos aquí el martes a las 10 y cuarto como bien dice Pelario Eljostez pues teniendo ya referencia de lo que pasó en ese fin de semana y de los equipos que siguen en liza en ese bombo esperemos que el caudal esté salvado por entonces y que el lealtad sea campeón de esta eliminatoria y que esté ya en segunda división B bueno pues sin más dilación despedida por el Jostez muchísimas gracias Playa gracias a ti Paco bueno pues muy buenas noches volvemos a las 10 y cuarto la semana que viene quedáis con el resumen del plaviano cero Socuellamos uno partido en Santa Catarina entre el praviano y el Socuellamos que vemos aquí en las imágenes el buen aspecto que presentaba Pravia para ver este partido de la promoción de ascenso muchísimos años que no se vivía esto en Pravia y por lo tanto muchísima presencia de espectadores del conjunto praviano encuentro que como digo se disputó el pasado domingo vemos ahí la primera del Socuellamos con ese tiro que tiene que sacar apuradamente la defensa del praviano vemos ahora un saque de banda que ejecuta en el largo y acaba sacando un saque de esquina que va a ejecutar el Socuellamos desde la parte derecha de su ataque el equipo de Ciudad Real y el balón que lo acaba sacando ahí con el pecho otra ocasión más para el Socuellamos con ese balón con ese balón que acaba tirándose al suelo para despejar nuevamente el praviano un equipo del Socuellamos con gente bastante veterana en esta categoría en esta categoría muchos de ellos incluso de superior categoría como Buendía que fue precisamente el autor del gol y que bueno pues recordamos de su época en el Albacete no hace mucho jugando con el equipo manchego ahí está el gol el remate le queda ahí muerto votando y acaba marcando el 0-1 que a la postre sería definitivo para el equipo ciudadrealense y va a tener alguna que otra oportunidad el praviano un día un día muy bueno para asistir al campo de fútbol y además teniendo en cuenta que el praviano era el único equipo asturiano que disputaba su partido en casa de esta fase de ascenso a segunda división B la pelota que se perdió por la línea de fondo el praviano que lo iba a intentar como digo el resultado no es definitivo ni mucho menos y habrá que disputar el partido en tierras manchiegas y la pelota que acaba metiendo un pase interior no llega nadie no hay nadie en aquella zona y el socuellamos que se daba como digo por satisfecho con el 0-1 era un muy buen resultado para el equipo ciudadrealense y pues intentaba ralentizar el partido todo lo que podía otra acción más del praviano ahí acaba por no poder sacar la pelota bien Frank la vuelta de Quiñones también al equipo praviano obtuvimos aquí la semana pasada en Asturias de Fútbol en esta ocasión corta la defensa del socuellamos vamos a ver otra más otra acción en la capita en falta a favor del equipo manchego cometida por Girol una falta peligrosa avanzar ahí ligeramente escorada y veíamos como colocaba ahí la barrera el portero praviano mete el balón al área lo despeja la defensa y al final disparo que no llega nada otra acción más y otra falta más está ya en la segunda parte favorable al equipo local al proviano que como digo ya en la segunda parte lo seguiría intentando ese balón bombeado al área acaba sacando la defensa manchega intentaba presionar ahí también ligeramente arriba el equipo manchego balón ahora de Moisés no puede llegar a esa pelota finalmente y se va al saque de banda y se va y se va todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.